Son las Aminas Color & Style ¡Colorea para crear tu look! Luego borra y vuelve a empezar Personaliza el coche con colores y pelotinas ¿Listas para viajar con estilo? ¡Vamos! Aminas Color & Style Abre el armario para tener una verdadera pasarela ¡Wow! Diseña miles de conjuntos de muchos estilos diferentes ¿Cómo vas a vestir a tu muñeca hoy? Elige tu look final y empieza tu destino de moda Aminas Color & Style ¡Colorea!